Apenas sale el sonido que va Sé que pensará que todo está volviendo Yo no estoy pensando en lo que está haciéndolo Si somos saleros Y así nos queremos Vamos a complacer peticiones Eso, eso Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mi beso en verdad Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, 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 Guajira Gracias.